En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, una gran nota porque es un problema, un tema muy delicado que hay que tomar con mucha precaución y está una persona que es valiosísima, un doctor, un psiquiatra, un director médico de INECO que además es vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Beba, que está a mi lado. Se le ocurrió esta idea, lo buscamos, accedió, está con el tiempo justo, así que lo vamos a aprovechar a todo lo que podamos hasta que él tenga la obligación de ir a ese otro lugar. Esto es Aire de Santa Fe, doctor Marcelo Zetkovich, quien le habla es Luis Mino, está Alejandra Pautazo, pero la que va a llevar adelante, porque como tuvo la idea, es Beba Córdoba, a nosotros le vamos a hacer un par de preguntas, vaya otra vez nuestro enorme agradecimiento, primero por lo que significa a través de su carrera y segundo porque permite el tenerlo al aire abordar un tema que tiene mitos, pero tiene preguntas reales y es el tema del suicidio. Gracias de verdad desde Santa Fe. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar de esto. La idea simplemente es que el lunes estamos empezando septiembre amarillo. Septiembre amarillo es un mes que desde hace algunos años tiene que ver con la concientización sobre el suicidio, donde hay una serie de información que es de enorme relevante. En primer lugar, reconocer que esta es una realidad muy importante, que es una... muchas personas fallecen por suicidio cada año, que es una causa frecuente de fallecimiento entre personas jóvenes y que, contrariamente a lo que siempre pensamos, hemos aprendido que hay que hablar del suicidio porque hablando del suicidio uno tiene chances de llegar a las personas que están en situaciones de riesgo, a las personas que están pasándola mal y que una palabra puede hacer la diferencia. Doctor, una cosita porque, ahora sigue Beba, cuando usted dijo hay que hablar, en los medios, y todos lo sabemos, digo, sea radio o televisión, siempre se nos pide que no hagamos alusión a noticias sobre supuestos suicidios, bueno, sobre suicidios, porque eso puede alentar a un efecto posterior tipo dominó. ¿Usted qué recomienda, doctor? Debe hablarse, pero deben mantenerse ciertas normas. En primer lugar, nunca mencionar la metodología. Segundo, las palabras que uno usa son muy importantes. Las personas no se suicidan, fallecen por suicidio, no se quitan la vida, fallecen por suicidio. La muerte por suicidio es una muerte como si fuera por otra enfermedad. Y no evitar romantizar o historizar el suicidio. Las personas no se suicidan, no se quitan la vida porque tuvieron un conflicto matrimonial. Esas cosas que romantizan el suicidio deben ser evitadas. Hay que señalar que la mayor parte de las veces el suicidio, en la mayor proporción, es causado por trastornos mentales que pueden tener tratamiento. Entonces, lo primero es reconocer que es muy probable que esa persona estuviera enferma y el reconocimiento, el tratamiento adecuado, le hubiera permitido evitar esa situación. Hola, doctor. ¿Qué tal? Mi nombre es Beba. Bueno, mencionó dos conceptos, que es esto de que las personas no se suicidan, sino que fallecen por suicidio. Y es una manera de cambiar lingüísticamente el concepto, ¿no? De dejar de creer que simplemente se suicidan. Sino que es muy importante también aprender a hablar sobre esto. Exactamente. Esa es la campaña que estamos haciendo. Hablar, pero hablar adecuadamente. Hay ciertas fantasías que las personas que mencionan el suicidio, que avisa no lo hace. Exacto. Eso es otra falsedad. Las personas que tienen fantasías de muerte frecuentemente se lo comunican a alguien y frecuentemente tienen contacto con el sistema de salud. Entonces, siempre cuando uno detecta en alguien una idea de este tipo, hay que tomarla con seriedad y evitar dar consejos y recomendaciones. Limitarse y decir, bueno, a ver, te escucho, ahora estás pasando mal, busquemos ayuda, a ver cómo te puedo ayudar. Bien. Dentro de los mitos, entonces, esto que se dice, de que el que amenaza que se va a suicidar no lo termina haciendo, lo derribamos completamente porque hay alertas previas, que ya vamos a hablar de las red flags o las banderas rojas sobre esto. ¿Y el suicidio se da repentinamente? Puede darse repentinamente o puede ser resultado de un proceso de elaboración previa. Puede ocurrir en forma repentina sin que haya avisos. De hecho, es una cosa muy difícil de predecir. Conocemos los factores de riesgo, pero no conocemos las causas últimas o los detonantes de un suicidio. En general, el malestar, el pertenecer, las pérdidas, las tragedias previas, quedarse sin trabajo, un fracaso afectivo, problemas económicos, los tragedias familiares, son factores detonantes que pueden incidir. Pertenecer a una minoría, tener un trastorno mental, haber tenido intentos previos, son todos indicadores. El consumo de sustancias son todos factores de riesgo. Pero ninguno nos dice, esta persona está en riesgo. Por eso, cuando uno ve a alguien que quiere y le parece que está mal, acercarse y estrecharle, ofrecerle una mano tendida. Y el que puede llegar a ese límite, ¿se deja, lo digo por su experiencia, ¿se permite que lo ayuden? En general, las personas permiten que uno las ayude. Cuando la persona siente que su sufrimiento es validado, es reconocido por el otro, nunca hay que decir, ah, dejate de pavadas con la vida que tenés, ¿cómo vas a pensar esas cosas? No, ah, bueno, la estás pasando mal, estás sufriendo, a ver cómo te puedo ayudar. Hay, tenés que saber que en la mayor parte de las veces las ideas de suicidio se dan en el contexto de enfermedades que son tratables. Busquemos a alguien que te pueda ayudar. Es el mensaje que siempre tiene que ser esperanzador. ¿Qué tiene que hacer, doctor, una persona que, un familiar o un allegado, o una persona que tiene un intento de suicidio o tendencia a cómo darse cuenta, cómo detectar...? Donde uno lo sospechó porque uno lo pensó, vio a un familiar que no está bien y a uno se le cruzó la cabeza y dice, este está pensando algo raro, acercarse. Acercarse con cariño, con suavidad, decir, a ver, ¿qué pasa? Entiendo que no la estás pasando bien. Hablemos. ¿Querés que charlemos? Charlemos. Si no querés que charlemos, no charlemos, porque yo estoy acá cerca tuyo para acompañarte. No te voy a dejar solo hasta que nos salgamos de esta situación. ¿Puede pasar que la persona también a veces se asuste porque no sabe, a lo mejor dice, yo no tengo las herramientas de la psicología para poder acompañarlo? No necesita tener herramientas psicológicas, solamente tiene que estar dispuesto a acompañar a esa persona querida que sufre, nada más. Es lo único que se necesita, tender una mano. Es lo único que se necesita. Y cuando nosotros vemos un intento de suicidio que tuvo una persona, ¿eso ya lo determina como suicida y no va a cambiar? ¿O podemos hablar con él, de esa persona o con ella? No, esa persona va a cambiar, puede cambiar. Hay muchas personas que han tenido intentos de suicidio y que se recuperan y ven el intento de suicidio como un hito en su vida que les permitió marcar el camino de recuperación. Sí, doctor, en esa transición, la persona que decidió tal vez tomar esa decisión y después se arrepiente, ¿hace un análisis de por qué llegó a esa situación? ¿Trabajas sobre qué lo motivaron las pulsiones de muerte, de vida? No, esas cosas hay que dejarlas de lado. ¿Qué motiva? Hay que entender que el suicidio es una condición clínica que debe ser atendida. No es el momento de hacer elucubraciones de cuáles son las causas o los determinantes. Como les decía, la mayor parte de las veces el suicidio se da en el contexto de trastornos mentales que son tratables. Por eso es importante, no hay que historizarlo ni buscarlo en las raíces de nada. Hay que entenderlo en el contexto clínico. A eso ya le corresponde al profesional, al especialista. Y ayudarlo a salir de esa situación. Si la persona nos pide reserva, ¿nosotros le podemos garantizar reserva o le tenemos que decir, mirá, no te puedo asegurar? Reserva dentro de lo que me permite cuidarte. Claro. Yo mantengo la reserva siempre que me dejes cuidarte. Hacemos un pacto. Yo te cuido, no cuento esto a nadie, pero tenemos un pacto. Y vamos a buscar ayuda. Doctor, ¿por qué se da la mayoría de estos casos en personas jóvenes? Porque es muy frecuente, es un dato que... La respuesta es muy compleja, no sabemos bien por qué es. Los jóvenes son más impulsivos, hay una serie de factores, pero es un dato creciente que el suicidio es una de las principales causas de muerte en personas jóvenes. Pregunto, con el pedido de disculpas y cometo un error. ¿Las sustancias tan conocidas pueden ayudar a... El abuso de sustancias es un factor de riesgo para suicidio en todas las edades. Clarísimo. ¿Y la pandemia dejó muchos más problemas psiquiátricos? Durante la pandemia, la salud mental sufría muchísimo la pandemia, nuestra salud mental se vio muy afectada, y sí, estamos viendo los resultados, y todo indica que hay un aumento de las tasas de suicidio, sobre todo entre los jóvenes, en estos momentos, como consecuencia de la pandemia. ¿Y bajó la edad, doctor? ¿También? No, no podría darle ese dato, no sabemos, es un dato muy preciso, pero no le puedo señalar, no tengo el dato. Últimas preguntas, así ya vemos que está con el tiempo límite, pero lo aprovechamos porque el mensajero tiene un montón de respuestas. Sí, están agradeciendo también las palabras del doctor y que tratemos el tema. Estamos hablando con el doctor Marcelo Zedkovic, psiquiatra, director médico de INECO, bueno, una institución muy importante que tiene su sede en Buenos Aires, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Las últimas preguntas. Bueno, ¿qué debemos evitar decirle a una persona que posiblemente tenga un intento de suicidio? Déjate de pavadas, como la vida que tenés, esas son cosas, es que tonterías, ¿cómo vas a pensar eso? Mirá a tu familia, mirá todo lo que te demás, no, ¿cómo vas a pensar eso? Eso, no hay que invalidar. No minimizar, claro. No minimizar, eso se llama en psicología invalidar. Cuando uno le dice, déjate de pensar pavadas, eso es invalidar. Sí, validar, reconocer, la estás pasando mal, estás sufriendo, veamos cómo podemos ayudarte. Acá estoy para ayudarte. Una pregunta también que pido disculpas. ¿Más las mujeres que los hombres o más los hombres que las mujeres? Se reparte igual, hay más muertes entre los hombres, porque en general los hombres se dirigen métodos más letales. ¿Más letales? Sí, más violentos. Pero se reparte un poco más las mujeres. ¿Y por qué se busca ser, a ver, quitarse la vida de forma violenta? No, tiene que ver con el temperamento del hombre, con la testosterona, nada más. ¿Nada más? Y tener el acceso a métodos violentos que es más frecuente entre los hombres. Doctor, ¿por qué, por ejemplo, se da en algunas localidades? Bueno, eso tiene que ver con un fenómeno de corte, de imitación, que es muy complejo. Es muy complejo y por eso es tan importante, por ejemplo, cuando hablamos de evitar señalar los métodos. Jamás mencionar el método, ni historizar ni romantizar. Sí, ahora sí los tengo que dejar. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias por ser tan concreto y cuando necesite promocionar algo, acá estamos en aire de Santa Fe, doctor. Muchas gracias. Señores, aparte de que fue clarísimo, al mismo tiempo... Sí, concreto también en los conceptos. Estando apurado, porque estaba con los límites justos, no se equivocó en una sola palabra. No, la capacidad de sintetizar. Bueno, ¿y hay repercusión? Hay mucha repercusión, Luis. Personas que nos agradecen por tratar el tema. Nos dicen, él es mi hijo en el cielo, lo hizo en el lar de paz. Bueno, y dice, sería bueno que lo escuchen también los sacerdotes, fabuloso el médico. Tuvo un intento de suicidio a los 8 años y después a los 15. Entonces, lo que ella dice es que él nunca tomó drogas y el contexto no la ayudó. Así que agradece, les agradezco porque termino de darme cuenta el porqué de todo esto. Excelente el doctor. Nos agradecen muchísimo, Luis. Muchas personas nos agradecen que hayamos tocado este tema porque están en situaciones muy parecidas. Dice, tengo una amiga que tiene VIH y me contó que tiene ganas de lastimarse, que no consigue ayuda adecuada, ha ido a profesionales y que la maltrataron minimizando su estado. Fíjate que él dijo, no, no, minimizar es un error garrafal. Claro. ¿Cómo que? No pasa nada. Invalidar utilizó también. Sí, claro. Entonces el tema es, a ver, ¿qué te pasa? Y hay algo más, Luis, también, poder hablar con la persona desde lo más sincero, decirle, probablemente yo no entienda por lo que estás pasando, desde lo más profundo de nuestro corazón hablar, ¿no? De lo que nos está pasando. Yo probablemente no entienda por lo que vos estás pasando, pero estoy acá para acompañarte y para ayudarte. Es brindar compañía y ayuda. Y derribó varios mitos que me parece importante repasar rápidamente. Cuando decimos que el que amenaza que se va a suicidar no lo termina haciendo, no es real. Tenemos que quitar este concepto que es viejo también, hay que cambiarlo. Hace mucho, siempre se decía lo mismo, ¿no? Siempre se. No, tanto amada no va a pasar. No, el que amenaza no lo hace. Bueno, esto no es así. Sobre todo hay que tener en cuenta también, Juli, me pasaba lo último, la pregunta de si las redes sociales afectan. Muchos dan indicios a través de las redes sociales. El suicidio se puede dar repentinamente, pero previo a eso hay muchas banderas rojas, se llama red flag, que hacen que uno se vaya dando cuenta que está atravesando una depresión o que hubo una situación que marcó su vida y tuvo cambios de actitud. Así que es importante también repasar.